Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en EDI. Construyo significados, lenguaje y comunicación. ¿Sabes por qué desarrollamos una categoría llamada Construyo significados en EDI? Porque la comunicación es una necesidad de todos los humanos y el lenguaje es primordial para hacerlo. Es lo que nos permite conocer y relacionarnos con los demás, así como representar y aprender del mundo que nos rodea. Los pequeños en edad preescolar fortalecen su capacidad de expresión, de habla y escucha al participar en situaciones en las que se usan imágenes y palabras. EDI ofrece series que fomentan el desarrollo del lenguaje de los niños a través de personajes que usan la expresión corporal, gestual, verbal y escrita, ayudándoles a transmitir de una manera más efectiva sus ideas, sentimientos y emociones. Otros de los aprendizajes que pueden esperarse de los programas de esta categoría son la familiaridad con la fonética, ritmos y tonalidades de la lengua, la incorporación de nuevas palabras al léxico, la narración de sucesos usando descripciones y, por sobre todo, una mayor seguridad para integrarse a diferentes grupos. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en eddi.tv. EDI, pensado para ti, diseñado para tus hijos. EDI, pensado para ti, diseñado para tus hijos.